La Argentina perdió el juicio ante el CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y va a tener que pagar 320 millones de dólares. La Argentina perdió finalmente el juicio en este tribunal arbitral que depende del Banco Mundial, el CIADI. Allí apeló Marsanz después de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropiara en 2008 Aerolíneas Argentinas y pagara un precio simbólico por esa expropiación de un peso, la solicitud de anulación de Argentina es rechazada. Esto era el recurso que estaba apelando el gobierno nacional y este es el fallo del CIADI al que finalmente se emite actualmente. La Argentina va a tener que sufragar la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a los demandantes la suma de un millón de dólares en costos de representación y todas las demás pretensiones son desestimadas. Argentina va a tener que pagar 320,7 millones por la expropiación de Aerolíneas. Nuestro país había argumentado que el CIADI se había extralimitado en sus facultades y que había habido un quebrantamiento grave en normas del funcionamiento. Bueno, finalmente lo que se establece ahora es que esta apelación fue rechazada. Argentina va a tener que pagar entonces 320 millones de dólares. Este es el costo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas que se dio en 2008 en el gobierno de Cristina Kirchner. Tal vez mal administrar, tomar decisiones, tal vez con demasiado rebato o sin estudiar las consecuencias. Nico, ¿Axel Kirchner sigue siendo empleado de Aerolíneas Argentinas? Es cierto, muy bien, está con licencia, sí. Está con licencia, tomó una licencia mientras se diputaba. Por las dudas, si tiene que volver a ganar un sueldo del Estado, él podría volver a Aerolíneas Argentinas. Ahora, ¿quiénes estaban o quiénes tomaron la iniciativa de privatizar, de estatizar Aerolíneas Argentinas? Perdón. Cristina Kirchner, que ojalá dé alguna explicación sobre esto. Julio De Vido y Ricardo Jaime. Está en la cárcel enojado con Cristina. Estas son las cosas que pasan cuando tal vez se hacen las cosas por arrebato. Y está el juicio por la estatización de YPF, que también se tiene que decidir en los Estados Unidos. También es un caso similar, ¿no? Pero la cifra es mucho mayor, creo que es de 3.000 millones de dólares o más. Acá hay 320 millones de dólares que vamos a tener que pagar todos. Por hacer las cosas de manera prepotente, por hacer las cosas mal. Tal vez sí, es difícil la litigar al CIADI, que es el tribunal donde se dirime estas cuestiones. Pero con el juicio de YPF, ahí sí está mucho más involucrado el kirchnerismo, ¿no? Porque eso sí fue una decisión que tomó Cristina Kirchner con Kicillof. Además, ¿se acuerdan? Kicillof diciendo, nosotros vamos a cobrar de ellos, de Repsol YPF. Alberto Fernández lo explicaba hasta hace 15 minutos, como diría la nata. No, nosotros le pagamos, le terminamos pagando a Repsol 9.000 balos. Y ahora está el juicio. 9.000 millones de dólares o más. Y ahora está el juicio. Brufó fue empresario del año, como recordaba Alberto Fernández, cuando era crítico de Cristina, por toda esta cuestión. Estatizaron la empresa y Repsol terminó cobrando lo que Kicillof decía que íbamos a cobrar todos los argentinos. Con respecto a este fallo, Nico, la Procuración del Tesoro afirmó que esta es una macana más del pasado, pero dicen que todavía queda un último recurso de revisión a presentar. Por lo pronto... Bueno, ojalá se pueda dar vuelta. Sí, vamos a ver. Por lo pronto, lo que afirma el CIADI es que la Argentina va a tener que pagar 320 millones de dólares. Gracias.